De 18.500 jóvenes, 11 candidatos fueron elegidos para volver a la Luna, entre ellos Fran Rubio, un astronauta estadounidense de ascendencia salvadoreña, quien fue asignado a una misión de vuelo al espacio, como parte del equipo Artemis, el programa que tiene la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio NASA, por sus siglas en inglés, para aterrizar a la próxima mujer y el próximo hombre en la Luna. El astronauta despegará a la Estación Espacial Internacional el 21 de septiembre a bordo de la nave Soyuz MS-22. El pasado lunes 22 de agosto, Fran Rubio, durante una conferencia virtual de la NASA, habló sobre su próxima misión a la Estación Espacial. Estoy muy orgulloso, aunque todos nos sentimos un poco nerviosos por el sentido de responsabilidad. Desarriz que no se puede hacer, no sé si es posible. Así que, tú tienes que trabajar mucho. Y es importante, si quieres que esté en este el sector field, que se preocupa en la tecnología, la tecnología y la math. Entonces, te necesitas de pu� a las áreas, por eso, y no te preocupes de los problemas. Eso es lo que creo que muchos niños son los que te preocupan, es que ustedes piensan que tienen que ser perfecto en todo lo que hacen. Y nada puede ser más fuerte de la verdad. Tienes que solo te preocupes con la verdad. Tienes que te preocupes a veces a veces antes de que te acuerdas, pero cuando te acuerdas, de eso, vas a ser una persona mucho mejor. Así que, toma las cosas difíciles, empuja en esas áreas, y creo que eventualmente vas a ser amazos de las cosas que puedes hacer. A continuación, le daremos a conocer la historia de Fran Rubio desde la perspectiva de su madre, Mirna Argueta, quien comenta que su hijo desde muy pequeño mostró ese gran intelecto y sabiduría. Sí, fueron once candidatos. Y los eligieron entre dieciocho mil quinientos jóvenes. Y él quedó entre los once. Sí, él, no sólo en Rusia ha estado en varios lugares de entrenamiento. Ha sido un entrenamiento muy fuerte. Tres años fuertes de entrenamiento. Pero, ha salido bien, gracias a Dios. Y ahorita está en Rusia, ya en la última etapa, porque que el despegue de la nave va a ser de Rusia. Él, en realidad, no es nacionalidad salvadoreña. La sangre de él es salvadoreña, pero él nació en Estados Unidos. pero sí, su sangre, por parte de padre y de madre, corre salvadoreña. Me impresionó ver la serenidad de él. Me imagino que él dijo que los nervios eran lo del viaje, pero ahí estaba sereno. Yo estaba con conocimiento de todo lo que estaba diciendo. Y me impresionó mucho ver cómo él desarrolló esa conferencia de prensa con naturalidad, con conocimiento sobre todo de lo que está haciendo. Quiere decir que he aprendido mucho ahí en la NASA, y eso, pues, me llena de orgullo. Argueta señala que su hijo desde muy pequeño soñaba con ser doctor, y con mucho esfuerzo y sacrificio obtuvo un doctorado en medicina. Pero fue su amor por la ciencia que lo llevó a convertirse en astronauta. Él siempre quiso ser médico. Él es un hombre de ciencia. Un hombre que le gusta la ciencia. Siempre le gustó. Pero tuvo la oportunidad de ser piloto, tuvo la oportunidad de hacer otras cosas en su vida antes de ser médico. Porque yo me di cuenta una vez que estábamos almorzando en la casa de él, y le llamaron del espacio a un amigo. Y él le dio la noticia que había quedado en la NASA. Entonces fue algo espectacular. Y muy felices todos, de verdad. Siempre hay un poquito de preocupación, ¿verdad? Pero eso se supera. Todo el proceso de mi hijo no ha sido por dinero, sino que la perseverancia, la disciplina y el deseo por salir adelante fueron las palabras de Mirna Argueta. Pues vamos a estar nosotros en el Museo Tin Marín, si Dios lo permite. Con varios jóvenes, alumnos de las escuelas un poco más alejadas, digamos, de San Salvador. de Cadio Oriente para ver la partida de él. Yo quiero invitar a las escuelas y que vayan los niños y que estén, yo quiero compartir con ellos. Que ellos sepan que todo este proceso de mi hijo no ha sido por dinero, ha sido por perseverancia y por disciplina y por deseo de salir adelante. y que si él pudo, ellos también pueden. Mirna menciona que desea que a muchos niños y jóvenes en el país se le abran las oportunidades para alcanzar sus metas y sueños. Yo quisiera que aquí se abran oportunidades para los jóvenes. Que los jóvenes digan, mira, yo quiero ser médico y que la universidad les dé una oportunidad de ser médico con transporte, comida, porque hay gente de escasos recursos que tienen una inteligencia bárbara pues pero no tienen oportunidad. Entonces eso sería bueno que ellos sepan que aquí pueden existir oportunidades. Con imágenes de Abraham Zúñiga y edición de Cristian Martínez informó para Noticiero El Zamorano Diana Lazo.